Y todo esto, la cumbre de la OTAN, se da en el marco ya de una campaña pre-elecciones, pre-presidenciales que se van a desarrollar el próximo 5 de noviembre en Estados Unidos. Este señor Joe Biden tuvo una jornada ayer muy, pero muy particular, porque tuvo buenas y malas, sumó situaciones de cal y de arena, pero las dos que no fueron positivas fueron realmente muy graves. El presidente tuvo una serie de errores en la cumbre de la OTAN, que como les venimos contando se desarrolló en Washington, y un hecho desafortunado mientras intenta dejar atrás las preocupaciones que ha generado por su situación cognitiva luego de aquel debate con Donald Trump el día 27 de junio. Biden se refirió erróneamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como presidente Putin. La cara de Zelensky cuando lo nombró como Putin, nada, decía todo. Realmente una situación muy embarazosa es la que se vivió. De todos modos, Biden rápidamente volvió sobre sus pasos y mencionó a Zelensky. Y ahora quiero cederle la palabra al presidente de Ucrania. Ucrania dijo que tiene tanto coraje como determinación, damas y caballeros, el presidente Putin, dijo Biden en la cumbre de la OTAN. Voy a derrotar al presidente Putin. Estoy muy concentrado en derrotar a Putin, dijo Biden, mientras se corregía a sí mismo. Después venía muy bien en una conferencia que es esta, en la cual fue sometido durante una hora y minutos a preguntas de periodistas de todos los medios. Fíjense la cantidad de periodistas que hay sin teleprompter, así a secas. Y ahí volvió a cometer un error porque confundió el nombre de su vicepresidenta, Kamala Harris, y el de su rival, Donald Trump. Por eso fueron dos errores severos, si se quiere, porque imagínense, confundió a Zelensky con Putin y confundió a Kamala Harris con su rival, con Donald Trump. Mira, no habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no estuviese calificada para ser presidenta. Así que hay que empezar por ahí, dijo Biden, al responder una pregunta de Reuters sobre su confianza a Harris. También tuvo dificultades en la conferencia para encontrar las palabras jefes de personal, refiriéndose erróneamente al grupo de principales líderes militares uniformados del país como comandante en jefe. Y por eso nuestro ejército está trabajando para seguir el consejo de mi comandante en jefe, de mi hijo ahí, se trabó, de los jefes de Estado Mayor, del ejército, así como del secretario de Defensa y de nuestra gente de Inteligencia. Jornada difícil para Biden, porque además de ser cuestionado por los republicanos, dentro de su partido, dentro de los demócratas, ya le están solicitando que dé un paso al costado. Ahí está la situación cuando lo presentaba a Zelensky, pero en realidad mencionó que en quien iba a hablar allí en el cierre de la OTAN era el presidente Putin. Muchas gracias, señor presidente, queridos amigos, amigos de la Ukraine. ¿Qué preocupaciones tienes sobre el vicepresidente Harris, su capacidad de golpear a Donald Trump?